¿Cómo se diseñó este libro? Empezaremos con el capítulo 1, el cual nos presenta 19 géneros de colibríes de los 112 existentes. Allí hemos recurrido a imágenes descargadas de repositorios como el que tiene Innaturalis. Por ejemplo, el zafiro coronia azul fue descargado de Innaturalis, en el cual podemos encontrar una gran cantidad de colibríes, fotos de colibríes, que como vemos acá son más de 350 especies y diferentes tipos de colibríes. Un primer aspecto a destacar es que nos hemos apoyado en las inteligencias artificiales. No tanto para las fotos de los colibríes, que como ya vimos hay repositorios donde podemos encontrar fotos reales, no hay necesidad de generarlas con inteligencia artificial, sino para algunas introducciones como la que vemos acá. El primer párrafo de este prefacio lo obtuvimos de la inteligencia artificial BIM con tecnología GPT-4. Y en lo que está en el recuadro, los colibríes son aves fascinantes que desempeñan un papel importante en el medio ambiente, son un símbolo de belleza, magia y esperanza de Google. Bueno, esta foto, por ejemplo, no fue sacada de Innaturalis, no fue obtenida de Innaturalis, sin embargo, lo único que referenciamos es de donde la tomamos, que fue de Pexels, tomada por Lucas Pezeta. Pero allí hay algo interesante, y es que Lucas Pezeta no nos dice qué especie de colibrí es esta. Hicimos el ejercicio con la inteligencia artificial de saber si nos identificaba de qué especie son. Por ejemplo, Bar nos dice que es la especie Amasilia luciae. Bar nos dice que es esta especie, una esmeralda hondureña, o luciae. Vamos a ver si eso es cierto. Nos vamos aquí a Innaturalis, la cual nos permite, por el nombre de la especie, efectivamente esta es una Amasilia hondureña. Pero al observar las fotos quedamos con ciertas dudas, de que realmente la imagen que está acá sea una Amasilia o una esmeralda hondureña. Aquí esta que vemos, de pronto, es similar a la que está acá, pero realmente no es fácil. Igualmente lo hicimos con Bing, le preguntamos a qué especie pertenece esta, este colibrí. Y lo cierto es que Bing, con tecnología GPT-4 y DALI-3, pues no se atrevió a decir cuál es la especie. Nos dice que tiene más de 330 especies, sabemos que son cerca de 366 especies. Y no se atrevió a decir cuál especie es. Este tipo de respuestas nos gusta bastante, porque en el caso de Bar nos podemos haber confundido y quizá no sea una esmeralda hondureña. Pero son ejercicios que hemos venido haciendo para la construcción del libro y optamos mejor por descargar directamente desde Innaturalis las fotos correspondientes a las familias que hemos encontrado. Aunque también hay errores en Innaturalis, puesto que aquí hay fotógrafos profesionales y fotógrafos aficionados que pueden clasificar la foto erróneamente. Y es común que los profesionales estén corrigiendo a estos fotógrafos aficionados. Las imágenes de Innaturalis algunas son protegidas por derechos de autor, como en el caso de esta, la cual no respetamos y no la descargamos. O con licencia Creative Commons, como la que vemos acá, que podríamos descargar. Y observemos que esta masilla tiene unas características especiales que de pronto difieren de la foto que teníamos allí. Pero bueno, lo importante es que hay algunas especies de colibríes que hemos seleccionado y allí sin lugar a dudas tendríamos la foto correspondiente. Inicialmente en el capítulo 1 lo que hicimos fue hacer una introducción a las aves en general. Estas imágenes de acá sí son generadas por una inteligencia artificial. La hemos usado simplemente para decorar las carátulas de los capítulos, contraportadas de esas carátulas, como lo que vemos acá, la hemos hecho con Dali 3. Aquí está la introducción y cómo se clasifican las aves. Se clasifican según su hábitat, algunas características físicas, por ejemplo, aves rapaces, acuáticas, cantoras. O la clasificación taxonómica, que es allí donde también recurrimos para definir nuestras especies. Algunos objetos interactivos, como el que vemos acá, que simplemente es una presentación interactiva que muestra fotos de algunas aves, como las que hemos seleccionado acá para este apartado. Y ya propiamente la familia Trochiladé, del cual hay 112 géneros y 366 especies. Desde acá empezamos a seleccionar cuyas fotos encontramos acá y la información en general tomada de Wikipedia o de Handwiki. Por lo que este primer capítulo se limitó simplemente a describir esas especies. Por ejemplo, este es el colibrí topacio de fuego, bastante bonito. Algunos videos tomados de YouTube, pero con licencia Creative Commons, para no tener problemas con ello. Estos videos realmente son espectaculares. Aquí tenemos el colibrí jacobino o jacobín. Por ejemplo, aquí no nos equivocamos. Este es el colibrí pico de hoz, inconfundible su pico. Y así con algunos otros géneros que fuimos explorando. Los colibrí que se conocen como mango, que en total son ocho especies. Por ejemplo, este es el mango gorgiberde, el pechiverde, gorginegro, en fin. También con una presentación interactiva. Aquí tenemos otro tipo de género interesante. El colibrí turmalina. El ángel gorgio amatista. Esas denominaciones se dan por los colores que tienen algunos en el pecho, en la cabeza, o en este caso, en la gorjera. Por ejemplo, este es un gorji naranja. Aquí el gorgio amatista y el, se podría decir, el gorjiturmalina o el colibrí turmalina. Otras especies, que para poder verlas en algunos casos hemos recurrido a tener objetos interactivos como este, que es un puzzle giratorio. Donde el usuario debe armar completamente el puzzle para poder identificar o conocer al menos la foto de una especie de este género. Aquí observemos que nos dice que es un zumbador centelleante. Se selecciona otra imagen y se continúa con la actividad interactiva. Más colibríes, estos son los colibríes zafiros, realmente son espectaculares, hermosos. Aquí, otras especies de colibríes. Este es un pechinegro. Este es el picaflor cordillerano. Que habita en Argentina, Bolivia y Chile. En fin. Otro tipo de género. Aquí en este caso hemos puesto un puzzle para que se arme y poder ver el picaflor. Pusimos el reto un poco más complejo, esto con el fin de observar uno de los colibríes más espectaculares de esta familia. El llamado colibrí zumbadorcito o el zumzumcito, que son dos colibríes de este género y su característica principal es que es el colibrí más pequeño del mundo. Y en general, el ave más pequeño del mundo. Aquí tenemos el zumbadorcito. Se conoce así porque sus alas producen un sonido que es similar a un zumbido. De hecho, en inglés no se conoce como colibrí, ave zumbadora o pájaro zumbador. Y si armáramos aquí esta, nos encontraríamos con el zumzumcito, que es esta imagen que vemos acá. Una de las características del nuevo modelo de libro interactivo es que al ampliar las imágenes o los objetos interactivos, estos conservan las acciones que se han realizado en la actividad puesta en el libro. Observemos que si cerramos, prevalecen las acciones que hemos ejecutado. Y así podríamos seguir armando el zumzumcito, también conocido como colibrí abeja, por su tamaño. Otros tipos de colibrís, el coliabano, el pechirrojo. En realidad hay una gran variedad de colibríes, el colibrí raquetas, que también es espectacular. O sea, vemos la cola, puede conocer como raquetas. Aquí tenemos un video que nos muestra este espectacular colibrí. Observemos las raquetas, la cola. Realmente es espectacular. Las famosas coquetas, colibrí coqueta, se conocen así por sus adornos, que son también espectaculares. Ustedes ven la cresta de este colibrí, podemos ampliarlo acá. Se conocen como la coqueta magnífica, que realmente es magnífica. Aquí la coqueta de Atoyac, la cresta y rufa. En fin, nos vamos a ver todo para que ustedes puedan explorar el libro. Otro tipo de colibrí, nuevamente un objeto interactivo, un puzzle giratorio. Aquí una evaluación para saber cómo estamos. Por ejemplo, aquí este es el pechinegro, el colibrí pechinegro, el cual ubicaríamos acá. Este es el topacio de fuego que vimos al inicio. Y se continuaría desarrollando la actividad. Este es otro colibrí inconfundible. En las fotos que están en el repositorio de Innaturalis, pues nos podríamos equivocar. Y es porque es un colibrí que tiene un pico especial. Se conoce como el colibrí pico de espada o pico espada. Y ustedes ven que ese pico, su tamaño o su longitud prácticamente es la misma longitud del colibrí. Increíble. Otro género, otras especies de colibrí, más colibríes. Aquí tenemos los colibrí esmeralda que nos confundieron un poco anteriormente. Por ejemplo, esta es la esmeralda pico rojo, la esmeralda ventridorada, colicorta, la cubana, coli verde. La esmeralda de Panamá, en fin. Y aquí tendríamos el capítulo 2 que veremos en el próximo video. Es un primer capítulo en el que simplemente lo que hicimos fue mostrar algunas especies de esas 366 existentes. Y cada una de ellas espectaculares, sorprendentes.